Dos caballos fueron parte del mayor evento de la región. A lo mejor ustedes dirán, soy de Agua Prieta y por eso le pongo bella. El imbatible moro de la ciudad de Cumpas con una reputación intachable se enfrentó con el ligero e imponente saino de Agua Prieta. Dos pueblos se interesaron en el desenlace de esta carrera. Debido a que las irracionales apuestas se deciden en 450 varas. Y el resultado, todos conocemos el corrido y todos sabemos que a lo último ganó el saino. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan y personalidades especiales que se encuentran con nosotros en esta mañana. Agradecemos la presencia del presidente municipal de Agua Prieta, Sonora, ciudadano Héctor David Rubalcaba Gastelum. Agradecemos la presencia del presidente municipal de Cumpas, Sonora, ciudadano Jesús Albergo Ojeda Castellano. Está con nosotros el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Guzmar Ángel González Castillo. Lo acompaña su señor esposa e hija. Está con nosotros el delegado de la defensa pública, licenciado Antonio Enrique Esquiroz. En representación del diputado local del séptimo distrito, licenciado Carlos Fusalcido, se encuentra con nosotros el licenciado Alberto Calderón. Agradecemos la presencia del cónsul de México en Estados Unidos, licenciado Carlos Espejel Montes. Se encuentra con nosotros la presidenta de DIF Municipal, señora Luzayde Yánez de Rubalcaba. Está con nosotros la directora de Educación y Cultura, licenciada Laura Iselia Ríos Nevales. Se encuentra con nosotros el cronista de la ciudad de Aguaprieta, Juan Valente Rivera Aguirre. Agradecemos también la presencia del cronista de Cumpas Sonora, Martín Amavisca. Se encuentra con nosotros Leonardo Ñáñez Romo, cariñosamente conocido como El Nano, quien fuera el autor del corrido del Moro de Cumpas. Perdón. Se encuentra con nosotros Leonardo Ñáñez Vargas, su hijo. Su esposa Juanita Rengón. Agradecemos también la presencia de Irma Ñáñez Vargas. Irda Ñáñez Vargas. Armando Ñáñez Vargas. Muy buenos días a todos. Muy contento con tantas personalidades que hoy nos acompañan, por tantos aguapretenses que se han dado cita. Gracias por acompañarnos a celebrar el 60 aniversario de aquella legendaria carrera entre el Saino de Aguaprieta y el Moro de Cumpas. Las tradiciones que celebramos en nuestro país son parte importante de nuestra esencia y en las carreras de caballo sin duda son un evento que vemos en la mayoría de las festividades. Esta carrera en particular puso a nuestra ciudad en los ojos de todo México y también de otros países. Quiero agradecer la presencia de la familia de Leonardo Ñáñez Hernano, quien fuera el autor de este famoso corrido del Moro de Cumpas. Por lo que quiero felicitar a sus hijos, Leonardo, Irma, Hilda, Armando, Cristina, Rodolfo y también a sus nietos y bisnietos. Un aplauso para todos ellos, por favor. A mi esposa, Luz Aide, muchas gracias, Luz Aide, por acompañarnos. A Alberto Ojeda, Castellanos, agradezco aceptar a la invitación. Como le decimos de cariño los amigos, el Chacho. Gracias, Chacho. Al general de brigada diplomado del Estado Mayor, Guzmar Ángel González Castillo, muchas gracias, general. Y a su esposa y su familia, gracias. Al cónsul de México en Estados Unidos, licenciado Carlos Espejel Montes, muchas gracias. Al licenciado Antonio Enríquez Quirós, delegado de la Defensoría Pública, muchas gracias. Que hoy nos trajo muy buenas noticias aquí en nuestro municipio, gracias. Y por supuesto, al presidente del Club Ecuestre, Sergio Flores Duarte, agradeciendo el apoyo brindado por la realización de este evento, muchísimas gracias. Pues tantas personalidades que hoy se encuentran, el comandante Mónico también, muchas gracias, comandante. Por lo que sus ciudadanos aportan a esta ciudad, al Estado y al país. Agua Prieta es conocida por su imagen positiva, por ser una ciudad de oportunidades que abre las puertas a quienes buscan salir adelante a base de trabajo, amor, por esta tierra. Somos un municipio privilegiado por su imagen positiva, por su imagen positiva. Por su imagen, el comandante Mónico también, muchas gracias. El moro de Cumpas y el saino de Agua Prieta fueron dos caballos muy famosos en toda la República Mexicana y después en Estados Unidos y otros países. Gracias al corrido compuesto por Leonardo Yáñez, el nano, mi bisabuelo, el moro de Cumpas. Al morir los dos caballos, se les compuso este corrido para su despedida. Siento una grande tristeza al cantar la despedida que me tortura la mente. Al morir los dos caballos de esta grande carrera que emocionó a tanta gente. Esta carrera lucida, yo la tengo bien presente. Parece que estoy oyendo los gritos de aquel gentío y el tropel de los caballos cuando venían corriendo. Relámpago de Agua Prieta, famoso moro de Cumpas. ¿Cuántos recuerdos dejaron del 17 de marzo del año 57 que el campeonato jugaron? Los dos caballos corrieron en muchas festividades, sacrificando energías, prestando nobles servicios, en mejoras de su pueblo y en ayudas colectivas. Ya todo el mundo sabía que el final de esos caballos ya no se hallaba muy lejos. Si uno fue mejor que el otro, al llegar a sus destinos, ahí quedaban parejos. Primero, moro de Cumpas. El moro de Cumpas murió en su pueblo bendito un 22 de febrero. Y en la ciudad de Agua Prieta, bajo atención de doctores, murió el Saino de Romero. Como si fueran humanos, están en sus sepulturas, ya despedidos del mundo. Sus pechas están vacías y en sus pueblos los recuerdan con sentimiento profundo. Adiós caballos famosos. Adiós alegres palenques. Adiós carrera lucida. Aquí terminan los versos que quedan como recuerdo de esta triste despedida. La castillanos. Alberto. Alberto. ¿Es Alberto? Alberto. 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 Buenas días a todos. Está qué bonita poesía hace todo mi compa. Disculpen todo, pero todo bien, ¿eh? La neta, bien suave. Si venía triste, voy feliz para atrás. Querido presidente, gracias por invitarme. Gracias a todos, porque no sé decir nombre ni nada, soy verdulero de los pueblos, pero tengo mi corazón bien grande y gracias por todo lo que está aquí. Sabemos que los de Cumpas perdiendo ganamos, ¿no? Don Leonardo, que nos hizo el corrido, nos hizo famosos hasta internacionales. Traía pensado decir muchas cosas, todo se me olvidó ya con el poema que dijo mi amigo aquí. ¿Me lo grabaron, no, Martín? Sí. Estaba borrado como todo en el camino. Pues yo vengo listo por la carrera ahorita, mi presidente. Descalzo nos la vamos a aventar, pero media cuadra, porque no vamos a aguantar mucho, ¿eh? Muchas gracias, guapieta, por este detalle de invitarnos, nuestro moro y nuestro saino. Una gran carrera. Nuestro pueblo, perdiendo ganó. Aquí nuestro representante allá, ¿por qué no nos pone a Donald Trump a jugarle una carrera aquí? Aquí la vamos a poner a polvadera, a ver que lo verá. A toda la familia de Don Leonardo, hermanos, a todos, tienen su casa en Cumpas. Semana Santa, Cumpas, lo mejor. Los invitamos, vayan, por favor. Su compa, Shashu, los va a tener a todos allá. No lo van a hallar, luego no. Allá estamos para servirle. Gracias, gracias a todos. Con permiso. ¡Bravo! Y al presentar este delito, seguro estoy de ganar. Y el pulpo que yo levanto, te lo tendrás que tragar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bonito, bonito! ¡Bonito! ¡Bonito! Y sobró mucho dinero, porque nadie quiso estudiarle, porque le tuvieron lleno, adictos de la verdad. ¡Bonito! 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 Los versos y la melodía del corrido, compuesto por Don Leonardo Yáñez Romo, el nano. Ciudadano Presidente Municipal de Agua Prieta, Héctor David Rubalcaba Gastelum, Presidente Municipal de Cumpas, Sonora, Jesús Alberto Ojeda Castellanos, General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Guzmar Ángel González Castillo, Cónsul de México, Endoulas, Licenciado Jorge Ernesto Espejel Montes, Presidente Municipal de Cumpas, Químico Martín Roberto Amavisca, Leonardo Yáñez Vargas, Ex Senador de la República, Profesor Rodolfino Yáñez Vargas, y familiares todos de Don Leonardo, funcionarios de los diferentes niveles, invitados especiales, señoras y señoras. Los pueblos van tejiendo su vida cotidiana con hechos reales que a veces por su singularidad adquieren el sabor de las leyendas, leyendas que van viajando en alas del sentimiento y las emociones que la gente hace suyas. Así han quedado para la posteridad los detalles de un evento que ni los años, en este caso seis décadas, han cubierto con el polvo del olvido. Lo acontecido aquel 17 de marzo de 1957 lo narra sin palabras de más, pero sin palabras de menos. El corrido de Don Leonardo Yáñez narra cada uno de esos detalles. Después, los pormenores, anécdotas, acontecimientos, se fueron repitiendo con algunas variantes, pero con la misma emoción y el mismo interés, despertando la curiosidad de gente de otros pueblos y de otras entidades del país. Hace ya 60 años de este evento y la expectación no acaba. Expectación no solamente en la región. Al margen voy a decir que hoy en la mañana tuve que suspender una plática que iba a dar a unos estudiantes porque me hicieron cinco entrevistas de diferentes programas noticiosos del Estado. Me hablaron de Hermosillo, de Ciudad Obregón, de Nogales y hasta de Culiacán porque querían saber lo que se iba a hacer al celebrarse los 60 años de la carrera. Algunas personas han preguntado cómo era Agua Prieta en el año de la carrera. ¿Qué era Agua Prieta? ¿Cómo era Agua Prieta? Agua Prieta era un pueblo polvoriento pero limpio, en pleno crecimiento pero tranquilo, con muchas carencias pero también con muchos sueños, habitado por gente noble, trabajadora y hospitalaria, pero sobre todo hospitalaria. Agua Prieta prácticamente llegaba, y con muchos trabajos, hasta la avenida 15. Un poco más acá había algunas casas. Al Nabucoduro. ¡iving! ¡Viva! ¡Viva! Porque crees que no se va a olvidarme y no lograrás tu negra intención Porque te llevas dentro de tu alma y en cariño indigna paso No tienes celos, no tienes celos, no tienes celos No te me vayas, no me desprecies, no nunca va a pasar Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi historia Oh, no sé si ya sean tardes Pues hay tantas cosas que decir de nuestros pueblos, de nuestra gente Pero yo lo llamaría a esto que estamos haciendo aquí Una historia detrás de un corrido El corrido del muro de compas de don Leonardo Yáñez Hernano Pues sí que nos ha abierto las puertas a mucha gente Nos ha llevado de una forma tan bonita como es el arte, como es la cultura Como es el amor hacia nuestras tradiciones Mucha gente me pregunta a mí, bueno, por qué Al menos, bueno, yo voy a hablar por lo que me corresponde Por compas, por el moro Me preguntan, bueno, por qué es tan famoso el moro Si se perdió Y todavía hasta le hacen un monumento Que pues yo no lo llamo monumento Yo lo llamo figura decorativa Que estaba en la entrada de compas Andando yo una vez, tendría como unos 16 años Por ahí así Estaba muy reciente la carrera Perdón, la película Acababa de salir la película Entonces llegó un camión de señores de esos de la tercera edad Que venían de Ensenada Porque allá era un relajo con la carrera Y se organizaron Estos señores a venir a conocer compas Porque todo mundo Hablaba de compas allá Donde se filmó la película Recibirlos Y Por casualidad Y me dicen, ¿qué hay de compas aquí? ¿Qué hay del moro aquí en compas? Venimos desde Ensenada Y pues yo sentí una gran responsabilidad De decirles Pues lo único que se me ocurrió Fue que cerquita de donde estábamos Pues ahí estaba la casa de la familia Frisbee Y les dije, pues vamos para allá Les dije A lo mejor ahí Tienen algo Y efectivamente me di cuenta De que pues tenían un Un cuadro muy grande Tenían unas pezuñas Tenían Este Herraduras Cosas que yo no sabía Y había una petaquilla ahí cerrada celosamente Que no se iba a abrir hasta Hasta cierta Hasta cierta fecha Cuando esa petaquilla se abrió Salieron muchísimas fotos Muchas fotos Muchos recuerdos De 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 la época del moro Que Que la señora lo guardaba celosamente Porque cuando se murió su esposo Pues Como que ahí guardó sus recuerdos La señora Lolita La esposa de don Pedro Y dijo No saquen nada No quiero saber nada todavía Del moro Hasta que yo me vaya Y así estaba Ahí estaba la petaquilla En En la sala de la casa Y mucha gente me pregunta eso Que les decía ¿Por qué tanto alboroto Y por qué tanto Cuento por un caballo Que perdió? Pues yo les platico esto Que El hecho de que haya ganado Que haya perdido O hagan jugado Un caballo famoso Con otro caballo Que empezaba a ser famoso No es Todo Todo el El honor Todo este Argüende Y toda esta fama Se la debemos A A ese corrido Que escribió Leonardo Yáñez Hernano Y quien es A quien le vamos a brindar Un fuerte aplauso Hay Hay tantas anécdotas Como les decía De Que se refieren Al Al moro Y pues me podía pasar Muchos Mucho tiempo Platicando con ustedes De todo lo que me ha pasado Yo siendo de cumpas Que me ha pasado Detallitos Que gracias al moro En una ocasión Yo venía De la ciudad De Tlaxcala Y estaba esperando Para abordar El avión En En la ciudad De México Y curiosamente Llegó y se sentó A mi lado El señor Ceballos Que era Andaba de candidato A la presidencia De la república En aquel tiempo Y se sentó Junto conmigo Y Muy amable El señor Me preguntó Me dijo No sé Buenas tardes Buenos días Y empezamos a platicar ¿De dónde vienes? Pues de Yo soy de cumpas Ay ¿De dónde es el moro? Y que no sé cuánto Y empezamos Y estuvimos platicando Del moro de cumpas El candidato A presidencia De la república Y yo Por buen rato Total que ya Se fue el avión Y nos despedimos Y se fue Hasta luego Y en eso Se acercó un señor Y me dice Oiga joven Me dice ¿Qué estuvieron hablando Usted y el candidato? Nada Le dije Nada en especial Usted estuvo 22 minutos Platicando Con el señor Candidato A mí me dio vergüenza Decirle que estábamos Hablando del moro de cumpas Así hablo ¿Cuántas ¿Cuántas personas? Me dijo No tienes tu idea De cuántos mexicanos Quisieran tener 30 segundos De los que tú tuviste Así me ya Ya ahí levantó la voz De los que tú tuviste Con el candidato Pues menos le digo Que estábamos hablando Del muro de cumpas En otra ocasión Andando Bueno Precisamente En esa misma En esa misma En ese mismo viaje Fui Iba con el colegio De químicos De aquí de Aguaprieta Íbamos a un congreso nacional Y pues Era yo Era el único De cumpas Y yo iba con ellos Y estando allá En la mesa Ya en la recepción Era un salón muy grande Donde había gente De todo México Y había un mariachi Se subió a un mariachi A mí también me gusta cantar Y Y fui Y me le dije Ahorita vengo Le dije Voy a cantar El muro de cumpas Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer ganar Porque así lo hacemos Los de cumpas Y Y me Y me fui Y me subí Y canté Ellos no me creyeron Ni siquiera Se imaginaron Que Que yo lo fuera a cantar Y sí Al final Hice que Pues dije que había ganado El muro de cumpas Y Y perdí el salón de Aguaprieta Con todo respeto Y en eso Que ya se bajaron Y todo Obviamente Todos los de Aguaprieta Me hicieron una bulla Y me empezaban a A jalonear los pelos Y todo eso De broma Entonces Al ratito Llega un señor Y me dice Oye disculpe Usted es el que cantó Sí La presidenta De Cuanacuic O sea La presidenta De Cuanacuic De todos los químicos Y todo Quiere hablar con usted Ah caray Pues fui Oiga me dijo Usted se equivocó Al final Yo soy de Ensenada Y Y ahí se filmó La película Y yo tengo entendido Que el caballo Que usted Que el moro Perdió Pues ya no sé Me senté Con la presidenta De Cuanacuic O sea Otra Otra gran Otra gran autoridad Dentro de lo que estaba Y gracias al moro Tuve la La oportunidad De platicar con ella Y nunca hablamos De De algo Que fuera Realmente relevante Con lo que estaba sucediendo Sino que estábamos Hablando del moro De Cumpas Muchas gracias Por invitarnos Estamos muy emocionados Y es un evento Muy bonito Ojalá que Que a la otra Lo vayan a hacer Allá a Cumpas Gracias A todos Pide disculpas Porque convenció A mucha gente Que le apostara al moro A ver A ver Si pues Para atrás Los fílderes Por poder batear Este fue El primer corrido Que conduce Mi abuelo Señores Prepárense Compañeros Piden, piden, piden Su guitarra Para cantar Un corrido Ahora Que andamos De parra Un 24 de junio Bonito pueblo Desperado De dos caballos Vivos Fueron una carrera Para todos Ustedes Con mucho respeto Me dirijo Igual que a los que Nos hacen el favor De darle realce Este evento Con su presencia Es muy interesante Todo lo que se ha mencionado Aquí Especialmente Lo que dijo Nuestro cronista Juan Valente Rivera Porque Es Importantísimo Que las nuevas Generaciones Conozcan Verdaderamente Lo que Es la historia De Agua Prieta Que no sea Tergiversada Y que sea Relatada Precisamente Por quien debe ser Relatada Que es el cronista De ahí La significancia La significancia Que tiene El cargo Que desempeñas Juan Valente Y el químico Amavisca En su tierra También Que sepan Que Mucho Del destino De los pueblos Se basa Precisamente En esto En lo que ustedes Dejen plaspado En sus Escritos Quiero Tratándose De anécdotas Y Y como No conocemos Pues Lo que va a suceder Con el tiempo Nuestro padre No sabía Los alcances Que iba a tener El corrido Que estaba Componiendo Si sabía Lo que Estaba haciendo Porque conoce Conoció La música Desde 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 Lo que se debe Conocer Que es la Escala Musical Y Precisamente Por eso Él sabía Que su Música Su corrido Estaba bien Compuesto Pero quien No se imaginaba Que estaba Haciendo Un anuncio También para La historia Al final De la carrera Fue Mi hermano Quien Todos sus Alumnos Lo conocen Por su Verdadero Nombre Rodolfino Y nosotros Al darles La información Para su Invitación Les dijimos Rodolfo Porque Así lo Tratamos En la En la Familia Y un Maestro Amigo De Muchos Aguapretenses El profesor Ernesto López Riesgo Cuando vino A visitar Aguaprieta Le dijo Tú no te llamas Rodolfino Te llamas Rodolfo Porque en tu Familia Si te Conocen Él Le tocó Hacer el Anuncio Por la Radio De que Acababa De ganar La carrera Que hoy Ya es Histórica Que le Acababa De ganar El Saino De Aguaprieta Entonces Hizo el Anuncio Por la Radio Y los Que Los Escasos Pobladores De Aguaprieta Que no Asistieron A ver La carrera Se dieron Cuenta Por la Radio De que Había Terminado Lo que Después Fue Lo que Nos ha Dado Renombre Yo quiero Agradecer A nombre De toda La familia De Don Leonardo Yañez El Nano A las Autoridades Municipales Y a Todos Y a todos Los Los que Año Con Año Se hacen Presente En donde Se verifique La Conmemoración Para Con su Presencia Seguir Dando Vida Al Ayer De Aguaprieta Y al que Todos queremos Que 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 se Conozca Que Aquí Como dice El corrido Terminaron Dudas También Aquí se Acaban Diferencias Decredos Religiosos Decredos Políticos De lo que Sea ¿Por qué? Porque Estamos Festejando Lo que Conmemorando Lo que Dio Fama Y Nombre A nuestra Ciudad Que en Aquel Tiempo Era un Pueblo Grande Pero Nosotros Los Aguaprietenses Ya para Nosotros Era La ciudad De Aguaprieta Por eso Lo dijo Mi padre En su corrido A la ciudad De Aguaprieta Vino gente Y así Con su Estilo Coloquial De donde Quiera No de donde Quiera ¿Por qué Razón? Porque No iba A pegar Con las Notas Musicales Por eso Cambia la Palabra De donde Quiera Por La acentuación Gramatical Que lleva La música Y dice De donde Quiera Y así Como dijo Ahorita También Mi hijo Juan Luis Que fue el primer Corrido Y que Le iba Al moro De compas Es cierto A nosotros Nos decía Que no le apostáramos Al relámpago Porque iba Porque iba A perder Porque Las gentes Decían que Hacía menos Tiempo En 400 metros Que el moro Que el Relámpago Y nosotros Como sucede En las familias Por lo menos El que les habla Lo desobedeció Y junto con Mis amigos Hicimos Una colecta Una Lo que se llama Vaca Y le fuimos Al Saino De Agua Frieta Entonces Gracias Muchas gracias A todos Ustedes Y especialmente A la Directora De Educación Y Cultura A la Licenciada Gracias Por Preocuparse De Llevar El sentir De los Agua Frieten Hacia adelante Porque así Como dijo Juan Valente De donde Quiera Preguntan Que hicieron En Agua Prieta Para conmemorar El 60 Aniversario De la Famosa Carrera Pues Eso lo hicimos Ahorita Y eso Lo hacemos En cada Ocasión Que podemos Hacerlo ¿Por qué Razón? Porque Queremos Agua Prieta Y queremos Aquella Tranquilidad En la que Vivimos En aquel Tiempo Que se Siga Palpando Y que Solamente Lo da El Convivio Entre Nosotros Y La Amistad Que debemos Que debemos Seguir Llevando Llevando Adelante Sea cual Fuera Lo que dije Los credos Que se deben De olvidar ¿Por qué Razón? Porque ante Todo Está Nuestra Ciudad Nuestra Historia Y nuestro Destino Gracias Pues Y adelante Creo que Viene mi Hermano Rodolfino Porque Por la misma Razón Que ellos Quedan Primero Voy a dar un beso A mi Hermana Porque Si No Y yo Si me voy A subir Porque Me hago Perieto Donde Se va A llevar A cabo No Una Carrera Se va A llevar A cabo A toda La Familia Romero Y Arriba Guaprieta Sonora El 17 De marzo A la Ciudad De Agua Prieta Llego Gente De Donde Quiera Vinieron A las Carreras Del Relampago Y el Moro Dos Caballos De Primera El Moro De Pedro Frisbee Era Del Pueblo De Cumpas Muy Bonito Y Muy Ligero El Relampago Era Un Zaino Era Caballo De Estima De Su Amor Rafael Romero Cuando Paseaban Al Moro Se Miraba Tan Bonito Y Empezaron A Apostar Toda La Gente Decía Que Aquel Caballo Venía Especialmente A Ganar Cheques Cheques Billetes Y Pesos Le Sobraban Al De Cumpas El Domingo En La Mañana Por La Tarde Las Apuestas Pasaban De Cien Mil Pesos En Esa Copacabana Y Si Señor Este Leandro Ríos Oiga Su Compa Pancho Este Y Su Compa Diego Herrera Chiquitita Frank y Jesús Valenzuela Casaron 15 mil Pesos Con El Saino De Romero Y Dijo El Puyo Morales Se Me Hace Que Con El Moro Nos Ganan Todo El Dinero Anda Bactrini Ramírez También Chino Valenzuela Paseando Ya Los Caballos Dos Corredores De Faja Dos Buscadores Del Triunfo Los Dos Eran Buenos Gallos Por fin Quiero Quiero Salida Y El Moro Salió Adelante Con La Intención De Ganar Ramírez Le puse Al Saino Y Arriba De Medio Baste Dejame El Moro Patras Dejame 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 Tío Pasele Tío Tío Leonardo Yáñez El Nano Compositor Del Florrido A Dejame El Dispuno Dejame Dejame Así estaría bonito.